Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Vasilchikova. Ella será la quinta esposa del zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, convirtiéndose así en una de las consortes más misteriosas y desconocidas que llegó a tener dicho gobernante ruso, al no conservarse apenas datos sobre esta mujer. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Perla Marcial, Paola Humada, Daisy Carolina Durán y Maribel 72. Ana Grigorievna Vasilchikova nace en una fecha desconocida en algún punto de la actual Rusia. Tampoco se sabe quiénes fueron exactamente sus padres, aunque algunas versiones sugieren que fue hija del político y diplomático ruso Grigory Borisovich Vasilchikov. En cambio otras versiones sugieren que es hija de uno de los primos de dicho hombre, perteneciendo así a una joven familia boyarra que estaba sentada en la población rusa de Casiera. No hay apenas datos sobre Ana, ni de su juventud ni después te cometes una mujer casada. Tan sole constancia de que se casó con el zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, celebrándose esta boda hacia el mes de septiembre de 1574 o en el mes de agosto de 1575 en la Catedral de la Trinidad de Aleksandrov. A diferencia de las anteriores esposas del zar, aquella boda se celebró sin previo aviso y prácticamente de manera secreta, debido a que era ilegal que un hombre se casase más de tres veces, convirtiéndose así Ana en la quinta esposa del zar. Aquella boda no fue celebrada por todo lo alto, como en los anteriores enlaces que celebró en el terrible, sea una ceremonia muy íntima y sencilla a la que tan solo asistieron 35 invitados, entre los cuales se encontraban siete miembros de la familia de Ana. Se desconoce cómo fue elegida Ana para ser la nueva esposa del zar, ya que no hay constancia de que el gobernante hubiese celebrado un nuevo desfile de novias, así que es probable de que el político y diplomático Grigory Vasilchikov hubiese mediado para casar a su hija o a su pariente con el zar, cuando éste mostró interés de encontrar un nuevo casamiento. El zar ya había estado casado en cuatro ocasiones. Su primera esposa fue Anastasia Romanovna Zaharina, de la que había estado profundamente enamorado. Su segunda esposa fue María Temryukovna, quien había sido un capricho del zar. Su tercera esposa fue Marfa Sovaquina, quien falleció tan solo 16 días después de haberse casado con Iván el Terrible, y su cuarta esposa fue Ana Koltoskaya, quien fue encerrada en un convento por su supuesta infertilidad, mientras que las tres primeras esposas del zar habían muerto envenenadas. Aquel quinto casamiento benefició mucho a su familia, debido a que Grigory Vasilchikov y otros parientes suyos recibieron algunas propiedades y tierras, además de que los hermanos de Ana recibieron una pensión y una serie de cargos dentro de la corte y de la milicia rusa. Según cuentan las escasas crónicas de la época que hablan sobre Ana, ella era una joven de exquisita belleza y de notable encanto, que en un principio captó la atención del zar, pero a los pocos meses de casados, Iván el Terrible perdió todo el interés que sentía hacia su quinta esposa, y decidió deshacerse de ella, obligándola a tomar los hábitos. Ana ingresó en el monasterio de la intercesión de Zuzdal, lugar donde posiblemente coincidió con la cuarta esposa del zar, Ana Kultovskaya, quien residió en distintos monasterios rusos y había adoptado el nombre de Daria. Se desconoce qué nombre tomó Ana al convertirse en monja. Tampoco se sabe cómo fue su vida en aquel monasterio, aunque se cree que pudo morir en el mes de enero de 1577, ya que hay constancia de que para tal fecha el zar hizo una serie de nativos a distintos monasterios rusos para que rezasen por el alma de su quinta esposa. Ana sería enterrada en el mismo monasterio en el que se vio forzada a ingresar, y no sería hasta el año 1972 que se abrió su tumba para poder examinar sus restos. Descubrimos así que sus ropajes y sus complementos se encontraban en buen estado de conservación, destacándose una diabema de seda carmesí adornada con hilos de oro y con perlas, o un sudario de damasco que envolvía su cuerpo, el cual estaba elaborado con tela de buena calidad y con motivos orientales. Según aseguraron los investigadores que examinaron sus restos mortales, Ana recibe un entierro digno de una reina, algo que se puede apreciar en la calidad de las telas, la seda, los colores y los hilos de oro que fueron utilizados en su enterramiento, algo que es bastante llamativo tras haber sido repudiada por su marido, y para no ser considerada por muchos como una zarina consorte, al ser visto en su época su casamiento como no válido y por ser la quinta esposa del zar. No hay mucho más que decir sobre Ana. Ella es un personaje bastante misterioso que apenas aparece en las crónicas de la época, convirtiéndose así en una de las esposas más desconocidas de Iván el Terrible. Es muy posible de que Ana fuese elegida para ser la nueva esposa del zar por mediación de su padre o de su pariente, Grigory Basitschikov, siendo un casamiento deseado por el gobernante ante la juventud y la belleza que presentaba la novia. Pero debe ser de que esto fue lo único que llamó la atención del zar. Debido a que Iván el Terrible rápidamente se cansó de su nuevo capricho y la repudió tras llevar pocos meses de casados. Aunque otras versiones sugieren que su relación conyugal llegó hasta un año. Fuera como fuese, Ana acabaría siendo obligada a ingresar en un monasterio como monja y logró salvarse de ser envenenada como las tres primeras esposas del zar. Pero tampoco viviría por mucho más, muriendo posiblemente a causa de algunas de las enfermedades de la época. Aunque lo llamativo de todo esto es que pese a no ser considerada por muchos como la esposa legal del zar o zarina consorte de Rusia, ella recibiría un enterramiento digno de una reina. Buen amigos, llegamos al final de la vida de Ana Basil Chicova. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una producción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizado por petición de Flora Norimaki, Ángeli Guillermo, Belén Lacaba, Martín Tello y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!